El verano se terminó, el verano que pronto pasó, ella estaba loca por mí, me rogaba y no resistí. La amistad que un día empezó, ahora ya amor se volvió, bueno, 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 cuéntanos, cuéntanos, si no pudiste besar, cuéntanos, cuéntanos, si te llego a gustar. A una fiesta me la llevé y paseamos hasta las diez y tomamos mucho refresco. Ya me dijo que no enloquezco, la amistad que un día empezó, ahora ya amor se volvió, bueno, bueno, cuéntanos, cuéntanos, si es que ya te enamoró, cuéntanos, cuéntanos, excepto este rojo. Y aquí un calambre casi se ahogó, por presumir en la alberta soy yo, y la vida yo le salvé. Y en la mano yo le enseñé, la amistad que un día empezó, ahora ya amor se volvió, bueno, cuéntanos, cuéntanos, si se te resistió, cuéntanos, 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 cuéntanos. Con mucho miedo, con mucho miedo, mi amor, cuéntanos, 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 cuént Enseñanos, enseñanos, hermanos, ¡puedes contar! Una tarde, todo acabó, como amigos quedamos los dos, yo no sé si se acordarán. Me pregunto, ¿dónde estará la amistad que un día empezó? Ahora ya, amor se vol, ya me pregunto, me pregunto.